¡Aquí está Felipe Reyes! ¡Aquí está Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! Felipe Reyes, el amigo del pueblo, el hombre que consagró su vida a combatir las injusticias y la maldad después de sufrir en carne viva las más crueles experiencias. ¡Aquí está Felipe Reyes! Romance y aventura bajo el cielo de México con Luis Puente en el papel de Felipe Reyes. No buenas días, negro, que ya mero nos vamos. No más deja que mi papá me dé la carta. Mírenlo, mírenlo Ya asustaste a las gallinas Es que no puedes estar de serio un ratito ¡Florencio! ¡Florencio! Aquí estoy, apá Ah, siquiera que no está mi mamá y en la casa Que si no, ya te estaría regañando, negro Ya estás listo, hijo Nomás estaba yo esperando que me dieras la carta, papá María Aquí está Aunque a mí se me hace que ya no vas a alcanzarla a la salida de misa, Florencio Nomás es cosa de pegar una buena carrera Y aquí en negro se pinta solo pa'l galope Pero qué animal este Parece que te entiende Nomás porque no está mi hermano Felipe Que si él estuviera aquí, ya verías como a mí ni caso me hacía Como Felipe lo agarró desde que era así, nada de chiquito, Florencio Sí, papá Confío en que serás prudente ahora que vas al pueblo Allá en San Felipe hay muchos que están seguros de que Santiago Encinas Nada más anda buscando un pretexto para pelear contigo No te preocupes Que ese cobarde no es capaz de pelear con nadie Y menos conmigo Desde que tu hermano Felipe le dio su merecido Podemos decir que en Santiago Encinas tenemos un enemigo a muerte Y precisamente le temo porque no es capaz de pelear Y si en cambio es lo bastante vil para atenderte por ahí alguna emboscada Pero no a la luz del día, papá De todos modos no tengas cuidado porque seré prudente Si no alcanzas a María a la salida de misa Te regresas a la casa Hijo Prometido No quiero que vayas a buscarla a la casa de Santiago y de Valdomero Prometido Prometido, papá Dame la pistola La pistola Sí, pero es que... ¡Dámela! No es prudente que vayas armado a San Felipe Las Encinas pensarían que lo haces para provocarlos Está bien Tómala Ya te la devolveré a tu regreso Anda, muchacho Y que Dios te acompañe y te proteja Dentro de una hora estaré aquí, papá Ahora sí, ya nos vamos, negro ¡Ahí nos vemos, papá! Dios quiera que vuelva sin novedad Don Pablo Montero sigue con la mirada a la figura de su hijo que Montado en el soberbio caballo al que llaman el negro Muy pronto se pierde de vista en la fila de árboles que limitan la propiedad de los Montero Por el rumbo de San Felipe Ahora, don Pablo Tiende la mirada triste por los campos que le rodean La cosecha será buena Y pronto llegará el tiempo de levantarla Sus tierras son indudablemente las más ricas de la comarca Porque él y sus hijos las han cuidado cultivándolas con inteligencia y cariño sin agotarlas Y esto que para Pablo es un legítimo timbre de orgullo Es al mismo tiempo la fuente de sus preocupaciones Porque sus tierras han despertado envidia y codicia Sobre todo en Baldomero Encinas El padre de Santiago Una especie de cacique rudo y sin escrúpulos Que en los últimos años se ha convertido en el azote de la región Será posible Que pierda yo mis tierras a manos de ese sinvergüenza Será posible señor En fin A ver que dice mi hijo Felipe en su carta Apúrale negro Que ya estamos llegando a San Felipe Mira Allí están ya las torres de la iglesia Y dentro de un ratito llegas Malditos Lorencio Acá estoy Lorencio ¿Qué tal María? Palabra que nomás vine hasta la iglesia por no dejar Pero estaba yo seguro de que ya no había de encontrarte Ya desde cuando salieron de misa Yo pensé que era mejor esperarte un poco Y ya ves que no me engañó el corazón ¿A poco te veniste a pie desde tu casa, Lorencio? Pues no, me traje al negro Pero más valía que lo hubiera yo dejado allá en la casa Mira Pálgame Pero si estás herido A mí nomás me tocó un rozón Que ni vale la pena En cambio al negro sí le tocó la bala en el mero cuello ¿La bala? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Pero qué fue lo que pasó? Ya venía yo para acá Cuando me soltaron un balazo dos que estaban escondidos Eran dos porque apenitas alcancé a verlos cuando se echaron a correr Han de haber creído que me habían dado Santiago era uno de ellos, Lorencio No Creo que ninguno de esos dos era tu primo Pero nada me extrañaría que les hubiera pagado para que me tumbaran Dejé al negro ahí con el doctor que cura a los animales A ver si me lo salva Ahorita está viendo a ver si le puedes sacar la bala Y todo por venir a verme Y a lo mejor ni siquiera llegó carta de Felipe Sí, sí te llegó carta, María ¿De veras? Sí Mira, tómala Mi papá me dijo que te la trajera Apenas la llevó ahora en la mañana Gracias, Lorencio Ay, qué agradeces Felipe es mi hermano y ustedes se quieren y van a casarse Para mí es como si tú también fueras mi hermana Pues eso de que vamos a casarnos Lo veo cada día más verde No te impacientes, María Acuérdate de que Felipe se tuvo que ir lejos Nomás para ver si juntaba todo el dinero Que mi papá le estaba debiendo a tu tío Baldomero Ni modo que vayas a decir que se fue nomás por puro gusto No, no es eso Es que cada día van saliendo más y más dificultades Ya ves lo que te acaba de pasar a ti Lástima que me quedé huérfana Y que a fuerzas tengo que vivir en la casa de mi tío Y por él, aunque tiene su genio, no me importaría Pero el otro Mi primo Santiago Ese cada día se pone más y más insoportable Así es de que sigue molestando ¿Tú crees que no? Mira que ya van dos veces que le doy de cachetadas Pero con todas mis ganas Y así entiende el muy necio Si Felipe no regresa pronto Yo no sé que va a pasar el día menos pensado, Florencio Ella se pone de pie Y los dos echan a caminar tristemente a lo largo del atrio Bajo la sombra de los grandes árboles Que bordean la entrada a la iglesia parroquial de San Felipe Allí, bajo las tupidas ramas llenas de trinos Una mañana luminosa como ninguna María sintió que su corazón se abría al amor Cuando Felipe, el amado ausente ahora Le habló por primera vez de su cariño Y le dijo con los labios todo lo que ya desde mucho antes Le había dicho con los ojos Y allí mismo, bajo las espesas ramas Una noche sin luna sus bellos ojos negros Lloraron de dolor al escuchar la despedida Desde entonces, no tiene más que sus recuerdos Su amor triste, su esperanza tímida Oprime fuertemente contra su corazón La carta que Florencio le ha llevado Y que se reserva para leerla en la soledad de su cuarto Ahora van llegando al gran arco de piedra que da a la calle Aunque tú digas que no Yo sí te agradezco en el corazón el que me hayas traído esta carta Por favor, dile a tu mamá que si puedo Voy en la tardecita a verla allí en su casa Y ojalá que no se vaya a morir el negro Para que Felipe no tenga esta pena Sí, María, ojalá que se salve Si no, creo que tu primo Santiago se va a llevar un susto Cuando venga Felipe allá del norte Y ya sabes que mi hermano es de los que no se andan por las ramas Cuando se trata de reclamar algo Nomás acuérdate de la soquetiza que le puso Cuando supo que te andaba molestando Eso es lo que yo no quiero, Florencio Que Felipe vaya a venir a pelearse Mi tío Baldomero se la tiene sentenciada Desde que Felipe le pegó a Santiago Y con eso de que a mi tío todos le tienen miedo Todos no, María, todos no Porque ni mi hermano ni yo le alzamos pelo Y él lo sabe muy bien No es que uno sea busca pleitos, ni mucho menos Pero pues también la paciencia tiene su límite O que nomás porque mi papá le debe a Baldomero Encinas El dinero de la hipoteca Ya nos van a poner la pata en el pescuezo No, ni crean que vamos a dejarnos Yo no digo que ustedes se dejen, Florencio Pero siempre es preferible que no lleguen a las manos Ustedes son dos nada más Porque a don Pablo pues ni modo que lo vayan a meter al pleito En cambio ellos son muchos Ya ves cuántos le andan cuidando las espaldas a mi tío Y todos son iguales de desalmados No quiero que me vayan a matar a Felipe Yo no tengo a nadie más que él Y si llegaran a matármelo Yo no sé lo que sería de mí, Florencio ¿A qué había de servirme la vida Si Felipe llegara a faltarme? A lo lejos alcancé a oír el disparo Y luego me imaginé que la cosa iba contra ti, hijo Pero tu mamá estaba conmigo Y no quise salir para no alarmarla más Tuve que contarle cualquier cosa Fingir o ocultar mi ansiedad Luego vine aquí para esperar tu regreso Puedes imaginarte con qué angustia Pues ya ves que a mí no me pasó nada En cambio al negro ¿Te dijo algo el doctor Acosta? Que todavía no sabe si el negro se alivia del balazo O de plano vamos a perderlo Y es cierto que tú tienes solamente ese rosón en el brazo, Florencio Más eso me tocó Así es de que por mí no te apures Esta vez no se le hizo al Santiago Encinas Porque yo estoy seguro de que el asunto fue cosa suya Yo también así lo creo Y espero que no hayas pensado tomar represalias No, todavía no Pero cuánto tiempo más me va a durar la paciencia, papá ¿Hasta cuándo hay que estar aguantando a ese y a su padre? ¿Hasta cuándo tiene uno que seguir con esto de la prudencia? Felipe te dice algo del dinero que todavía le debemos a Baldomero, papá ¿Te lo mandó? No, hijo El pobre muchacho ya hizo mucho más de lo que hubiera hecho cualquiera Lo que dice en esta carta es que ya terminó la temporada de trabajo allá en el norte Y muy pronto va a regresar para ver si llega a un arreglo con Baldomero Encinas Arreglo Nosotros sabemos que eso es imposible Porque ya me estoy convenciendo de que Baldomero Lo único que quiere es quedarse con nuestras tierras Pero si eso estaba visto desde que le compró la hipoteca a Lorenzo Vargas Hasta se me hace que esos dos ya estaban de acuerdo para hacer las cosas así En fin, papá El asunto es que si viene Felipe Él no va a tener prudencia para estar aguantando lo que hacen los Encinas Ya ves que mi hermano es de los que se prenden luego, luego como dinamita En todo eso pienso y todo ello me preocupa, Florencio Mira, estuve revisando los recibos del dinero que le hemos estado abonando a Baldomero A cuenta de la hipoteca Y ya nada más nos falta la tercera parte Quiero que te eches una carrera a la capital y le lleves este recado a don Fernando Robles Si tú crees que él va a prestarte el dinero, ¿qué hace falta? Otras veces ya nos ha hecho el favor de prestarnos cantidades mayores Y como siempre le hemos cumplido Yo creo que no va a negarse esta vez Los réditos que cobra son altos, pero... Todo es preferible a perder lo único que tenemos Pues en eso sí tienes razón, papá Bueno, y una vez que le hayamos pagado a Baldomero Si don Fernando te hace el préstamo ¿Qué vamos a hacer? Creo que seguiremos tu consejo de alquilar las tierras Y de irnos a vivir a otra parte Antes de que aquí comience a correr la sangre cuando regrese Felipe Anda hijo, que apenas tienes tiempo de alcanzar el tren Ahí en la estación Victoria Toma estos centavos Y procura regresarte ahora mismo Para que tu mamá y yo no estemos con el pendiente Mientras tanto yo voy a escribirle a Felipe Para decirle que se entretenga por allá, por el norte unas cuantas semanas más Mientras nosotros arreglamos aquí el asunto de la hipoteca Sí, papá Anda y que Dios te bendiga, Florencio Tlacuache Y lo pusqué ya te dormiste, es condenado ¿Cómo que me dormí? Y no estás ahí con los ojos cerrados Oh, estaba yo Esperando ¿Esperando qué? Pues no, agarraste la guitarra Cerrame sus ojitos para oírme mejor una de esas canciones De nuestra mera tierra, Felipe De esas que tú sabes echarte con Martos, el teniente Ay, que se me hace que te doy una aguantada Oye, ¿y llora por qué? Pues cómo se le ocurre a usted que me voy a poner a cantar Con todo lo que está pasando, pues Aquí ya se acabó la temporada de la chamba No alcancé a mandarle a mi padre todo el dinero que necesita Para pagarle la hipoteca al baldomero Encinas Y para colmo María ni siquiera me contestó mi última carta Con todo eso encima voy a ponerme a cantar Oh, si entonces pa' qué hace esa besión de agarrar la guitarra Total, si no tiene usted ganas de echarse una cantadita Pues déjale el instrumento ahí en paz Y así ni quien se emocione, señor Ay, ¿y cuándo le dije yo que se emocionara, vaya? Oh, pues Pues que no tiene uno su corazoncito Corazoncito Sí Vergüenza es lo que había de tener usted ¿Qué se me hace que lo mande a usted pa' la frontera Junto con todos los otros que se van ahora en la noche Y yo me regreso hoy? Mírenlo, no comienzas, Felipe No te digo Luego, luego sales ahí con las amenazas Y eso de que regresas tú solo, pues ni, 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 ni creas Que no puedo Pues, ¿qué ya no te acuerdas De las recomendaciones que me hizo Doña Lupe Cuando ya estábamos con el pie en el estribo Pa' venirnos pa' acá No, no, no me agarró Y me dijo Te encargo mucho que cuedes a mi gato, Tlacuache Y que me lo tragas guano y sano No, no me dijo eso delante de ti, Fulepa No me lo dijo Y entonces, ¿cómo me va saliendo ahora con eso de que me mandas con los demás Y tú te regresas a Isoleto? Bueno, ya, ya, ya ¿Para qué es tanto escándalo? Bueno, además, ¿pa' qué te apuras tanto por el asunto del dinero? ¿Cómo pa' qué? ¿Y si Valdomero Encinas le quita las tierras a mi padre? Pues, ¿qué, qué, 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 qué le va a quitar? Con otros lo habrá hecho Pero, pues, ese sabe muy bien dónde se mete No, 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 de todos modos El asunto es que ya está pa' vencerse la hipoteca Y nosotros tenemos que pagar, Tlacuache Pues, mira A mí se me hace que si tú le hablas como Dios manda En cuantito que lleguemos a San Fulepe Arreglas que les dé otro plazo siquiera de medio año O de un año No, te achicopales, Fulepe Hay andas de un humor negro Que nadie se te puede ni arrimar siquiera Palabra que si arreglas el asuntito este, mi hermano Ah, pues, ojalá que así sea Pero yo no ando tan confiado, tú Y menos todavía desde que le di sus guantadas al Santiago Pero, pues, también es infeliz Andaba molestando a Marías Sin importarle que ella tiene compromiso conmigo Y que hasta es su prima No, creo que este asunto de María es el Es el que más me puede ir, Tlacuache Verdad de Dios que la quiero a lo derecho A lo legal Ay, hay que ver cómo la extraño Palabra que me duele hasta Hasta el puétano Que hayamos tenido que venirnos tan lejos Esta tierra donde ni siquiera habla la gente como nosotros Bueno, pues Si no, todos hablan como nosotros Pero la patrona de aquí, de este rancho La labuerota esa que se llama Alice ¿Qué tal? Ay, y unos ojotas que te hecha que hasta te hecha a comer con ellos Mira Y tú, pues, ahí nomás Navegando con la dichosa banderita Y dejando la casa alzarte ella sola, ¿no? Miren, no sea lengua larga, Tlacuache Y no hable mal de la muchacha esa que es la patrona Porque le voy a voltear a usted un revés en su jeta Para que se le quite el volador No, mujeres, para mí no hay más que una María Y ni una más ¿Ya lo entendió, condenado chaparro este? Va a venir Eso es lo que dice Y si él lo dice es porque es cierto Felipe Mi Felipe nunca dice mentiras María entorna los bellos ojos Y besa casi con devoción la carta que le entregó Florencio El hermano de la ausente Felipe A quien la dulce muchacha entregó un día El corazón lleno de amor y de ternura Mientras se dispone a lavar los trastes de la comida En la cocina de la casa de su tío Baldomero María repite mentalmente las palabras de la carta Que, como todas las anteriores Ha aprendido de memoria Se diría que en su mente va acariciando las sílabas Las letras Que cada una de ellas Independientemente de su significado general En la combinación de las frases que expresan las ideas Tienen para su alma un significado especial Comprensible únicamente para ella Y de su éxtasis amoroso Vine a sacarla bruscamente la voz de su primo Santiago Encinas Que ha llegado junto a ella sin que la muchacha pudiese advertirlo ¿Para qué te emocionas tanto con la carta de Felipe? ¿A poco de veras estás creyendo que va a regresar a San Felipe? Lo que yo creo es cosa mía No vengas a fastidiarme ¡Ujale! Yo también recibí una carta de allá Y por eso sé que Felipe Reyes no va a regresar ¿Sabes por qué? Pues porque ya se encontró una gringa muy linda Y con harta lana Y no va a cambiarla por una pobretona como tú Que no tiene nada Toma la carta y entérate Para que no digas que te estoy diciendo mentiras, María ¿Qué pasó? ¿No quieres la carta? No quiero nada Tienes miedo de ver la verdad Ya te dije que no me fastidies ¿Por qué eres así conmigo, María? Todo lo que tienes de amable y buena con los demás Conmigo te vuelves agria Amarga, despectiva No puedes hacer un pequeño esfuerzo Para escuchar siquiera por un momento las voces de mi corazón Es que no me importan las voces de tu corazón, Santiago Eso suponiendo que en realidad tengas un corazón como lo tenemos todos Tú sabes que te he querido desde que llegaste a vivir aquí en la casa Cuando te quedaste huérfana Te he querido con desesperación Con apasionamiento Ya basta de que quieres aprovecharte, Santiago Una cosa es que yo esté viviendo aquí en la casa de mi tío Y otra muy distinta a que tú te lo quieras cobrar de esta manera Te quiero, María Te quiero hasta morirme Pues muérete Y no me sigas dando la lata Eso es lo que tú quisieras Pero yo nada más te digo una cosa, María El que se va a morir es otro Y tú has de ser para mí por la buena o por la mala Acuérdate Por la buena o por la mala ¡Aquí está Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! Escuche usted de lunes a viernes a esta misma hora ¡Aquí está Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! El amigo del pueblo Un hombre que consagró su vida a combatir la injusticia Con la notable actriz Silvia Derbez en el papel de María Otra novela original de Francisco Márquez García Dirigida por Carlos Chacón ¡Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes! ¡Felipe Reyes!